El entrenamiento, el ayuno Bienvenido atleta, bienvenido otro día más aquí en nuestro canal El canal de nutrición, entrenamiento Que nada, primero que todo, suscríbete a nuestro canal y sígueme en mis redes sociales Porque he visto en las estadísticas que más del 60% de gente que ve mis vídeos no está suscrita Así que no olvides suscribirte Y hoy vengo aquí para hablarte sobre el ayuno El entrenamiento, el ayuno ¿Qué beneficios puede tener para nosotros entrenar el ayuno o si no vale la pena entrenar en ayunas? Así que estad atento que empezamos Primero que todo, ¿qué es el ayuno? El ayuno es el periodo de tiempo en el que nosotros no consumimos alimento Normalmente este ayuno se dice ayuno cuando pasan más de 12 horas desde la última comida Cuando realizamos el ayuno lo realizamos de noche ¿Por qué? Aprovechamos la ventana que hay desde la cena hasta el desayuno Normalmente son unas 10-12 horas las que estamos en ayuno ¿Qué depósitos de glucógeno tenemos en el cuerpo? Principalmente los músculos y el hígado En los músculos es donde se almacena la gran cantidad de glucógeno Sobre unos 300-400 gramos de glucógeno Dependiendo de la persona, el tamaño del músculo Y unos 75-100 gramos de glucógeno en el hígado Que va a tener la función de abastecer a nuestro cerebro Vale, a partir de aquí que ya sabemos dónde se almacena el glucógeno Y qué es el ayuno Te quiero explicar qué vías de energía tiene nuestro cuerpo cuando hacemos deporte Cuando realizamos actividad de baja intensidad Hacemos un largo, salimos en bici 2-3 horas muy suave Salimos a correr, a trotar un poco, a andar Que utilizamos una intensidad baja Sobre el 50-60% de nuestra frecuencia cardíaca Nuestro organismo va a utilizar más las grasas Como forma de energía Ya que las grasas nos aportan 9 calorías por gramo Y la glucosa que tenemos almacenado en nuestros músculos Va a liberar unos 4 kilocalorías de energía por cada gramo A medida que vamos aumentando esta intensidad La obtención de energía de grasa e hidratos se va equilibrando Va a haber un punto donde cuando nuestra intensidad va a ser bastante elevada Sobre el 65-70% A partir de aquí nuestro organismo va a pasar a obtener la energía Mejor dicho, de los hidratos de carbono Es aquí cuando nosotros no nos interesa hacer ayuno Con estas intensidades elevadas ¿Cuándo podemos realizar el ayuno? Lo podemos realizar en cualquier hora del día Normalmente es mucho más fácil, como he dicho anteriormente Realizar el ayuno por la mañana Ya venimos de estar toda la noche sin comer Entonces podemos alargar un poco más este periodo de tiempo de no comer Para poder salir a entrenar Pero atento que el entrenamiento no puede ser cualquiera Tiene que ser un entrenamiento de baja intensidad Un entrenamiento donde salgamos a trotar muy suave Una salida en bici muy suave Un entrenamiento de pesas puede ser muy suave Sin fatigar, sin llegar a ese por ciento de nuestra frecuencia cardíaca Donde vayamos a consumir los hidratos de carbono ¿Por qué? Porque estos hidratos de carbono Estas reservas Que van a ser los músculos principalmente Van a estar bajas Si las reservas están bajas Y realizamos una actividad Donde demandemos mucha cantidad de hidratos de carbono Nuestro rendimiento se va a ver afectado Nos podemos encontrar mareados Ver como nuestro rendimiento baja Entonces te recomiendo que el ayuno Y la estrategia que se utiliza Y que me gusta utilizar a mi personalmente Para realizar el ayuno Es con un entrenamiento de baja intensidad ¿Y qué beneficios nos va a aportar este entrenamiento de baja intensidad? Lo que queremos que haga nuestro cuerpo con este ayuno Y este entrenamiento de baja intensidad y larga duración Es que se acostumbre a obtener esta energía de las grasas Prioritariamente ¿Por qué? Porque cuando nosotros habremos entrenado durante un tiempo O habremos realizado periodos de ayuno Con un entrenamiento de baja intensidad y larga duración Estaremos adaptando a nuestro cuerpo a consumir más grasa Como fuente de energía De esta manera cuando vayamos a realizar una carrera O una competición Ya sea de triatlón De carreras de montaña De bici En los periodos finales de la competición Como nuestro cuerpo habrá consumido más grasa Como fuente de energía En los periodos finales Tendremos muchas más reservas de este glucógeno muscular Y seremos capaces Y dar un empujón final más fuerte que nuestro rival Entonces nos va a dar una ventaja atlética Bastante importante respecto a nuestros rivales Eso sí, es una estrategia que tampoco es la panacea Se puede hacer si tienes tiempo y puedes O simplemente no hace falta que la hagas Entonces, como conclusiones finales Como resumen ¿Cómo te recomiendo salir en ayunas? Te recomiendo salir en ayunas Los días de entrenamiento de baja intensidad Y de larga duración Y que lo hagas prioritariamente por la mañana Te será mucho más fácil Ya sea a largo del sábado o domingo Y siempre, como he dicho Con una baja intensidad Esto te va a hacer adaptar a tu cuerpo A quemar más grasa como fuente de energía Y a tener un plus de explosividad Y a tener un plus de explosividad En los momentos finales de las competiciones Así que nada, atleta Si crees que te ha gustado o que te he aportado información Sobre todo, no olvides suscribirte en nuestro canal Aquí abajo, Roger Sanz Y seguirme en mis redes sociales Como Revoluciona tu rendimiento Para conocer más de mí sobre el día a día Y si quieres dar un empujón más A tu rendimiento No olvides suscribirte Y nos vemos pronto ¡Suscríbete al canal!